Santiago González Landa, originario de Monterrey, descubrió su pasión por las criptomonedas trabajando con su padre. A los 18 años, comenzó a invertir y lanzó su propio sistema automatizado. Actualmente, dirige una empresa de cripto y está por crear una comunidad para educar a sus miembros. Es un honor tenerlo en Makers México. ¿Con quién estás asociado? Tengo un partnership con uno de los exchanges más grandes del mundo, que es Binance y con Bybit, para poder conectar mi sistema con sus exchanges a través de las APIs. Y pues lo empecé a conectar yo solito, pero necesitaba más llamadas, que me tuve que contactar con ellos, mandarles comprobantes de mi sistema, que vieran qué es mi sistema y que vieran que puedo ser un asset para ellos. Y pues me probaron todo mi sistema, me dieron la integración que necesitaba. Ahora estoy teniendo más de 125 llamadas por segundo de mi sistema Bybit. Entonces, pues eso lo hace todavía más poderoso. ¿Qué tal, Makers? Buenos días. Pues un podcast más para todos ustedes. Pues ahorita está con nosotros Santiago González Landa, experto en criptomonedas, que es un tema que a mí me encanta. Y bueno, pues Santiago, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti, Javier, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues no, muchas gracias. Santiago, pues empecemos platicándole un poquito a los makers. ¿Quién es Santiago González? Pues mira, me presento. Yo soy Santiago González. Tengo 22 años. Nací aquí en Monterrey. Viví gran parte de mi vida en Estados Unidos. Me mudé aquí a Monterrey de regreso a los 18 años. Y en aquel entonces, mientras todavía decidía qué estudiar o qué hacer, empecé a trabajar con mi papá. Y en ese entonces a él le empezaron a hacer pagos en Bitcoin. Pues no sabíamos absolutamente nada de qué era Bitcoin, pero él estaba recibiendo pagos. Y a mí me tocó, de las cosas con las que empecé a hacer, es administrar esos pagos. Y pues no entendía qué estaba pasando muy bien, porque recibíamos cantidades de Bitcoin y de repente subía el precio, bajaba el precio. Y ahí empecé a estudiar e involucrarme de lleno, hasta que me obsesioné por completo con las criptomonedas. Y me ha llevado a lanzar una compañía el día de hoy que está enfocada 100% en las criptomonedas. ¿Cómo se llama tu compañía? Mi compañía se llama Capital Crypt. Empezó hace un par de años creando un sistema. Y ahorita estamos lanzando una comunidad para poder ayudar a los jóvenes a que se involucren en este mundo y le puedan sacar provecho al mundo digital. Fíjate que es un tema, ya no tan nuevo, yo creo que tiene más de 10 años. Sí, no, pues Bitcoin empezó desde el 2009. Ya tiene rato las criptomonedas. Y ha habido como, es un lento crecimiento. Como tú dijiste, nos falta a veces capacitación, escuchamos mucho. Algunos nos metemos y les damos seguimiento, van lo que platican. Pero también como que siento que, sí, efectivamente nos ha faltado una educación formal para entrar en ese tema. ¿Tú qué cursos estás ofreciendo o cómo empezamos? Si yo tengo ganas de meterme ahora a estudiar contigo, ¿cómo empieza todo eso? No, pues mira, lo primero es capacitar a la persona, educarlas sobre las criptomonedas, llevarlas desde el principio a qué son, cómo funcionan, cómo las compramos. Porque muchos dicen, voy a comprar Bitcoin, pero pues dónde lo compras, cómo lo compras, qué tipos de lugares hay para comprarlos. Porque existen bancos centralizados y lugares descentralizados dentro de las criptomonedas. Entonces hay que llevar al usuario desde el principio para que entiendan cómo funcionan y cómo navegarlas. Porque al principio pues entras y a qué le pico, qué hago, cómo le muevo. Entonces educamos al usuario desde completo para que entiendan cómo funcionan las criptomonedas, después cómo entrar a los exchanges y cómo operarlas, y después los distintos métodos de trading que hay o las distintas maneras que hay para operar las criptomonedas. Y recomendaciones, porque también creo que hay veces que puedes comprar uno a uno fuera como de las plataformas, ¿no? Sí, este... Y eso creo que es un poquito más riesgoso. Pues mira, es riesgoso si no sabes lo que estás haciendo. O sea, todas las inversiones hasta en las criptomonedas y fuera de las criptomonedas tienen sus dedos. Pero con la educación adecuada y haciendo el research correcto para poder saber en qué estás invirtiendo, minimizas esos riesgos. Sí. Este... No, lo que yo te decía, este... Es que podemos comprarlo también a gente fuera de plataforma, también comprar bitcoins, pero a veces ahí no sabemos el grado de riesgo que estamos teniendo. Pues sí, porque regresando a esa pregunta, es que estás comprando bitcoin a un usuario ajeno. O sea, no sabes si sí te va a mandar y pues entra la parte de confianza de que, ok, yo te pago primero, tú me lo mandas primero. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí. Por eso es la mejor manera de hacerlo dentro de los exchanges para poder transaccionar directo con los bancos de las criptomonedas. Sí. Yo estuve leyendo la publicidad que tú tienes y ahorita acabas de mencionar algo, el riesgo. Bueno, a veces escuchamos que hubo compañías que hicieron algunos fraudes con ese tema o escuchamos que Elon Musk está vendiendo sus criptomonedas y luego que Salinas Piego está vendiendo sus criptomonedas y sentimos que a veces es un mercado medio raro. ¿Cómo controlamos ese riesgo? Ok, ese riesgo lo controlamos a través del research, o sea, sabiendo en qué estamos invirtiendo y tomando las acciones correctas, o sea, las medidas correctas de riesgo, no invirtiendo más de lo que debemos invertir en ciertas cosas y manteniendo nuestro capital siempre seguro. O sea, nunca entregues tu capital a nadie. Y regresando a la siguiente pregunta que me hiciste, que hemos oído de los lugares que quiebran o pasan estos fondos, mi sistema, mi empresa, nunca entregas tu capital. O sea, eso hace que el usuario siempre tenga el control absoluto de él y pues nosotros no tenemos acceso a él. Y cuando personas famosas como Elon Musk venden y empiezan a vender, que nos generan miedo, todo es manipulación del mercado para que vendamos. O sea, una de las reglas más importantes y la que yo digo que es la regla número uno cuando estás con las criptomonedas es nunca vendas en pánico. Porque si ya invertiste en algo, es que ya traes la educación, ya traes el conocimiento, ya traes, ya apoyas el proyecto, sabes que es algo para largo plazo, no vendas porque están creando miedo en el mercado. O sea, y es como tratan de sacar a gente del mercado y pues no caemos en esas cosas. Sí, sí. Bueno, entonces, déjame hacer un pequeño resumen. Bueno, tu empresa nos ofrece un sistema para educarnos en cómo trabajar y apostarle a la criptomoneda. Pues mira, no, déjate corrijo. Mi empresa ofrece un sistema de inversiones automatizadas. Lo que quiere decir esto es, yo desarrollé un sistema, contraté unos desarrolladores de sistemas y pues lo que yo me imaginé, lo que yo envisioné de todo, lo que aprendí, los cursos que tomé. Porque identifiqué un patrón. Me voy a salir tantito y voy a regresar. Pero pues cuando aprendes de cripto te enseñan que si el bullish triangle, que si el head and shoulders, a ver cosas distintas en la gráfica, pero nunca te enseñan algo que yo identifiqué y es el patrón de la U. Y lo puedes ver en distintos timeframes, ya sea de una semana, un día, una hora. Y pues siempre hace esto. Y si te enfocas en los proyectos sólidos que tienen la utilidad necesaria para crecer, pues todos estos se están haciendo constantemente así. Pueden que la U sean más grandes o pueden que sean más chiquitas, pero constantemente hay volatilidad en el mercado. Entonces, ¿qué hice yo? Desarrollé un sistema que esté aprovechando todas las transacciones que, todos los movimientos que hay en el mercado, usando la SUS. Tiene más de 6 mil horas de datos que está tomando decisiones en tiempo real, con algoritmos personalizados, con indicadores que yo creé para poder hacer esto y pues está funcionando de manera automática. Lo íbamos a hacer con tecnología AI, pero uno de los developers me dijo, vamos a hacerlo todavía más, o sea, lo vamos a hacer más fregón. Vamos a usar Machine Learning. Porque AI es la información que tú le das al sistema. Machine Learning es lo que va aprendiendo con todos los datos que tienes. Entonces, si está leyendo 6 mil horas de datos, tiene una idea de cómo se está comportando el mercado. Haciendo que nuestro trabajo, que ya nuestro dinero siempre esté funcionando. Entonces, creamos este sistema donde se conecta a través de unas APIs, que son unas integraciones para los sistemas, que se conecta a mi sistema y a tu exchange. Nunca tengo acceso yo al dinero que tú tienes. Entonces, se conecta a mi sistema y empieza a funcionar solito, solito, solito. Y esto al principio, cuando lo estaba creando, pues lo estaba haciendo yo con mi dinero y le estaba metiendo 500 dólares, mil dólares. O sea, no estaba teniendo los resultados que quería saber para ver qué podía hacer. Entonces, ahí fue donde empecé a llamarle y decirle a un amigo que le metía dinero, a mi tío, mi papá, a conocidos así que le empezaban a meter y pues tenemos ya más de 30 usuarios activos que lo están usando el sistema. Pero uno de mis mentores me dijo, a ver, deja de regalar tu servicio. Porque esto lo estaba haciendo para mí nada más. Porque dentro del trading, pues te liquidan un chorro si estás tradeando a futuros. Que ya me estoy metiendo más temas más técnicos de cripto. Sí, sí, sí. Pero necesitaba buscar una manera de mantener mi capital seguro. Y fue donde empecé a crear este sistema y pues empecé a traer a gente que lo probara para que me pudieran dar más, pues distintas perspectivas. O sea, hay distintos capitales que se estaban usando dentro del sistema. Un mentor mío me dijo, deja de regalar tu trabajo, hay que empezar a cobrar. O sea, el sistema funciona, tienes que empezar a cobrar. Y desde ahí nace que el sistema funciona y al principio de cada mes se hace un watermark. Que empezaste tu cuenta con mil dólares. Y al final del mes, yo te cobro una ganancia en base a la utilidad generada por el usuario. Si el mercado no llega a subir, o sea, se mantiene abajo y no ganas, pues no te cobro y nos esperamos hasta que estés arriba. Y pues ahorita tenemos un promedio de rendimiento entre el 5 al 20% mensual. Y pues te enseño mi teléfono ahorita las notificaciones que te llegan de todas las transacciones que están. Es impresionante. Entonces, mi compañía, mi sistema, es un sistema de inversiones automáticas donde el usuario siempre tiene el control de su capital y siempre tienen para poderlo retirar, para poder hacer lo que ellos quieran con él. Y el dinero siempre está líquido al valor de tu cuenta en cualquier momento. Dado a esto, pues yo me doy cuenta, estoy metiendo a gente a que use mi sistema, pero lo estábamos platicando antes del podcast. La gente no conoce, los jóvenes no conocen sobre las criptomonedas. Y pues yo me fui de lleno aprendiendo de esto y decidí, pues necesito enseñarle, necesito enseñarle a la gente, o sea, necesito buscar manera de atraer a las personas para que puedan transformar su futuro financiero usando el apoyo de las criptomonedas. Porque no ha habido una tecnología o una oportunidad de inversiones como las que hay dentro de las criptomonedas. Y pues, platicándolo contigo, tú también lo has vivido. Entrando a las criptos hace más de 10 años, el crecimiento es exponencial, pero hay que tener paciencia con esto. O sea, no es algo que te haces rico de la noche a la mañana. Sí. Entonces, pues decidí crear una comunidad para poder enseñarle a los jóvenes para que puedan seguir estudiando, puedan seguir trabajando, pero para que empiecen a meterle un poco de dinero a esto y pueda darles ventajas en el día de mañana para que aceleren el proceso de llegar a las metas que quieren llegar para conseguir lo que quieren llegar. Entonces, eso es lo que es Capital Crypto. Bueno, y suena muy interesante. Ahí hay una variable que también platicábamos. Es cuando estás joven y empiezas a tener plata por tu negocio, por tu trabajo, por como sea, lo primero que estás empezando y bueno, me gusta contar una historia personal que yo le dije a mi papá, pues ya cómprame un coche, ya voy a entrar a la universidad y pues todos tienen coche, ¿no? Sí. Y me compré una tortillería. Entonces yo le dije, ¿cómo una tortillería? Que se me van a ir las chicas más bonitas porque todos los amigos tienen coche y yo, ¿qué es la tortillería? Me dijo, la tortillería te va a dar para pagar el coche. Pero trabaja la tortillería, ¿no? Sí. Y pues, ay, yo, ¿cómo? ¿Cómo voy a ser tortillero? ¿Cómo voy a ser tortillero, no? Bueno, y bueno, pues al final era la tortillería y me tuve que meter en cuestiones de el gas, la masa, la gente, los tiempos y ahí me cogí cuenta que era un negocio que sí dejaba plata, pero había que meterle muchas horas desde muy temprano. Pero a lo que voy es que los jóvenes queremos un coche, luego a lo mejor más adelante un depa o este, viajar, la inversión a veces es lo que menos nos pasa por la cabeza. Sí. Santiago, tú, ¿cómo, cuál va a ser tu método para entusiasmar a esos jóvenes a meterle a la cripto? Pues mira, vivimos en una sociedad que no nos enseñan ni a ahorrar, entonces enseñarles a invertir está todavía más difícil, pero es educarlos sobre el potencial de qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar si empiezas a invertir. O sea, el tener, el saber que estás metiendo dinero que va a duplicarse con el largo del tiempo, pues te debería dar una tranquilidad de enfocarte en lo que estás haciendo y tener un vaco palado que está creciendo contigo. Es, yo lo, o sea, es educarlos y enseñarles enseñarles que no pasa de un día al otro y todo requiere muchísimo esfuerzo. O sea, tú mismo lo viviste con la tortillería, tienes que meterle horas de estudiar, horas de aprender, horas de mejorar tu craft, o sea, hacerte un experto para poder salir adelante en lo que sea que quieras hacer. Y es lo mismo en las criptomonedas. Tienes que educarte primero, entenderlas bien, conocerlas bien y luego tener la paciencia para dejar que hagan lo que tienen que hacer. Sí, también te decía que vi un dato muy interesante donde en el 2020 había más o menos un millón y algo más de mexicanos que habían invertido en criptos y ahorita, cuatro años después, casi van 10 millones de mexicanos. A mí se me hace exponencial el crecimiento, pero la otra, el perfil, también yo creo que ha de ser de gente de 40 años para arriba que ya empezó a tener plata y a lo mejor una plata que invierte y dice bueno, ahí me espero con un grado de riesgo alto, pero bueno, pues ahí me la, no la necesito, ya cubrí lo que te había dicho antes. ¿Tú cómo ves? ¿Será cierto que ya tanta gente está metida en México en las criptomonedas? Definitivamente que sí, o sea, lo puedes ver con la aplicación de Bitso que es la más grande aquí en México para las criptomonedas. La cantidad de volumen que está ingresando a esa plataforma sigue creciendo todos los años y también dentro del mercado de las criptomonedas sigue creciendo y creciendo de manera exponencial, o sea, sigue siendo adoptada por más y más personas que ya más empresas aceptan criptomonedas como métodos de pago y hay países como El Salvador que ya, o sea, se respaldan con Bitcoin 100%. Sí. Entonces, definitivamente tenemos que educar a las personas e invertir, pero sí, los que lo hacen son los que tienen menos necesidad. Esa es el gran detalle, o sea, entre menos necesidad tienes, pues más fácil se te hace poder invertir y dejar el dinero ahí X cantidad de tiempo, o sea, lo das como dinero perdido y si después te da ganar, qué bueno, y si no, pues bueno, ya, o sea, no estás viviendo dependiendo de él. Sí. Necesitamos educar a las personas a que lo que estás invirtiendo no es para que vivas de él, no es para que lo toques a corto plazo, o sea, necesitas tener una mentalidad a largo plazo, o sea, tener la urgencia de trabajar rápido, o sea, de manera rápida, pero la paciencia de esperar a largo plazo para que los frutos se den del trabajo que estás haciendo. Oye, también la otra que también, regresando un poquito a tu sistema, porque vamos a decirlo luego ya, dije, a ver, déjame meterle 10 mil pesos a tu sistema, pero yo lo que te decía es, hoy puede estar en 1 o 250 la criptomoneda y pasado mañana puede estar en 980 y te entra el susto de que, bueno, ya va para abajo, déjame vender antes de que pierda más, ¿no? Eso es justo lo que te estaba diciendo al principio, mi regla número uno, nunca vendas en pánico, porque si ya te metiste, o sea, si ya entraste a las criptomonedas es porque, lo mismo que te digo, ya te educaste, yo lo que digo siempre es, consigue un mentor, consigue un guía dentro de las criptomonedas para cuando entres a este mundo, entonces, si ya te educaste, ya sabes los fundamentos de lo que estás invirtiendo, cuál es la utilidad, cuáles son los planes a futuro, deja que el mercado haga lo que tenga que hacer porque tal vez es el mismo Elon Musk diciendo de que, ay, pues ya voy a vender todo y está sacando a toda esa gente bajando, haciendo que el precio baje porque todos están vendiendo en pánico y él agarra y compra todavía más aquí abajo y vuelve a subir, entonces es, es educarse, es confiar y es no invertir más de lo que te permitas perder. Sí, vamos a decir ahorita ya ves que regresando al Salvador que eso también ha sido, a lo mejor valía la pena darse una vuelta por ese país para ver cómo está funcionando exactamente. Si Dios quiere, pronto, pronto estamos armando algo y vamos a estarnos dando la vuelta por allá. Ah, bueno, pues ahí me avisas como para acompañarte ahí de Metiche y escuchar todo lo que vayas a ver porque déjame decirte, el dinero se supone que está respaldado, antes estaba respaldado en oro, ahora está respaldado en la producción de un país, porque ya ahorro ya no alcanza para otro. El Salvador, ¿en qué está respaldando el uso de la criptomoneda? También en la productividad del país, en el crecimiento, tú que has visto, ya has leído más ese tema, ¿cómo le estás haciendo para generar que la población haya entrado en la transacción? Porque me dicen que llegas con tu teléfono y ya pagas el tomate y la cebolla hasta con criptomoneda. pues mucho tiene que ver con lo que ha hecho el presidente de El Salvador, o sea, cómo limpió las calles y cómo adoptó a la criptomoneda como la moneda del país. ¿Cómo hicieron para que la gente se adaptaran a eso tan rápido? La verdad, no estoy familiarizado con él, no es algo que me he metido a investigar, pero lo han hecho y no es el único lugar en el mundo donde ya puedes llegar y pagar con cripto en tu teléfono. Es cuestión de tiempo cuando lo podamos hacer aquí en México también. O sea, porque hoy es día que de repente yo sí hago transacciones y hago pagos por métodos de cripto a personas aquí en México y pues lo uso para hacer transacciones a nivel global de manera súper económica y súper rápida también. Pero, ¿cómo sabes? Vamos a decir que tú tienes una, tienes que pagar cinco criptos el viernes y el viernes se cayó el cripto. Ya, este, no te conviene a lo mejor pagar tan abajo. ¿Se puede hacer algo? ¿Cómo hay esa...? Hay estrategias, o sea, para eso. Porque mira, es una muy buena pregunta porque si nada más estás teniendo cripto, pues sí, el mercado constantemente está subiendo y bajando y si estás teniendo que hacer pagos, pues se te puede complicar. Como hoy puedes hacer el pago y te sobra y mañana te falta para hacer el pago. Entonces, hay distintas estrategias, distintos métodos para que eso no te esté pasando y depende si estás viviendo de las criptomonedas o no. Y pues existen, dentro de las criptomonedas hay monedas que se llaman stable coins, que esas no están fluctuando, que están, que tienen el valor igual que al dólar. Entonces, parte del capital es mantenerlo en USDT y pues está descentralizado, no tiene acceso el banco y no hay intermediarios y no está cambiando el precio de esa moneda. Ah, es lo que le llaman monederos en dólares. Stable coins le llaman. Y pues varias empresas están sacando, o sea, Paypal está sacando su propio stable coin también. ¿Tú en tu publicidad manejas dólares digitales o no? No. ¿No pones algo de dólares digitales? Porque, como que creo que lo leí contigo, pero, ¿de qué trata, de qué trata el dólar digital? ¿Sí sabes? No, no estoy entendiendo la pregunta. No, no, lo que pasa es que el dólar, ya hay un dólar digital tipo cripto o no hay todavía. Pues hay las stable coins que están pegadas a, o sea, que valen lo mismo que valen el dólar, que están respaldadas por el dólar. Ok, ok. Que esas son las que mantienen su valor constantemente y haciéndome esa pregunta, que si el viernes tengo que hacer un pago de criptos, lo voy a hacer en esa moneda. O sea, voy a cuidarme a mí y a la persona a la que le estoy pagando que le llegue el dinero en el que quedamos. Ok. Ah, o sea, sí, sí, ya te entendí. Para que no haya, para que no haya las fluctuaciones tan grandes, te metes a esa, él está más tranquilo, tú estás más tranquilo de que va a ser la misma. Y el dinero sigue en cripto, o sea, ya recibo yo, recibe él el dinero, pero lo recibo. Si te tenía que hacer un pago de 450 dólares, te lo mando en USDT, que es la moneda que está afiliada con el dólar que mantiene en el mismo valor y te llegan los 450. En vez de mandarte 450 dólares en Bitcoin, que sería .000235, lo que sea, que a los 20 minutos que te llegue, pues tal vez ya no valen 450 y vale 440, o vale 455. Sí. Oye, tu sistema puede leer, porque no, estamos hablando mucho del Bitcoin, pero hay otras 10 o 15 monedas. Es que Bitcoin es la moneda principal y existen millones de criptomonedas. Exacto. ¿Tú llegas a recomendar Ethereum o cómo se llama? Ethereum. Ethereum es una muy buena moneda. ¿Tú llegas a recomendar decir, oye, a ver, si le vas a meter 10 mil pesos, mete 5 en esta cripto, mete 5 en esta otra cripto, o eso no, o uno decide todo? No, pues mira, dentro de la comunidad te enseñamos a armar un portafolio y a diversificarlo de manera correcta, apoyándonos de las distintas tendencias que hay en el mercado, ya sea que si estamos hablando de DeFi, si estamos hablando de proyectos que tienen AI, o si nos queremos ir a la segura con Bitcoin y con Ethereum. Pero, honestamente, te pregunto ahorita, ¿tú invertirías ahorita en Bitcoin? ¿En el precio en el que está? Ahora, ¿en el precio todavía no? O sea, en el precio en el que está ahorita Bitcoin, no, pues está en 70 mil dólares, está fluctuando los 70 mil, el precio más alto es 72, 73 mil, sería un error ahorita por los detornos que te puede, o sea, generar, porque hay una barrera que tenemos que romper todavía. Por eso existen muchísimos otros proyectos que son, se llaman altcoins, que son las demás criptomonedas, existe Bitcoin, Ethereum, y las demás son altcoins. Sí. Y esas, pues te pueden generar muchísimos más retornos en menor tiempo que lo que puede hacer Bitcoin. Pero Bitcoin es la segurísima, después Ethereum, y ya es donde después entran muchísimas más monedas que te pueden generar los retornos que Bitcoin ha generado, pero en otros proyectos. Sí. Y cada uno de esos proyectos pues está enfocado en una misión específica, tienen una utilidad específica, o sea, Bitcoin es la mamá, es la mamá de todas las criptomonedas, se usa para hacer transacciones, para comprar y vender, y es la que fundó el blockchain. Pero luego tenemos Ethereum, y Ethereum es para hacer smart contracts, o sea, con Ethereum podemos hacer un mundo de cosas, y es lo que Ethereum, la moneda, está apoyando, la tecnología detrás para crear contratos inteligentes, para poder crear nuevas aplicaciones en cripto, y eso es un mundo nuevo de dinero que hay detrás con las aplicaciones que están saliendo dentro de Ethereum. Y pues, lo que yo te enseño es a crear un portafolio diversificado, para que puedas sacarle rendimiento, y si una moneda baja, pues no te duela tanto en tu portafolio, porque otras están subiendo. Sí. Y nos apoyamos en las tendencias, en lo que está trending ahorita, las criptomonedas, para poderles sacar mayor ganancia. Y parte de lo que enseñamos también es un checklist para que sepas cómo analizar un proyecto para saber si es bueno invertir en él o no. Ok. Ok. Oye, pues suena muy interesante. ¿Qué estrategia de MercadoTen estás utilizando para llegar a los jóvenes y que se sienten enfrente de ti y empiecen a escuchar todo eso? Pues mira, ahorita estamos haciendo Instagram y Facebook todo orgánico por ahorita. Ajá. Y me la estoy haciendo de TikToker compartiendo lo que conozco, compartiendo el sistema. De hecho, ayer lancé un video que estoy empezando un nuevo bot para que todos vean el progreso que va a llevar. Y pues en las últimas 18 horas hizo el .22% que suena poquito, pero hizo el .22% en 18 horas sin que yo tuviera que hacer absolutamente nada. Hay que verlo a largo plazo. Si empiezas a generar el .22% diario por un año, los retornos no te los da ningún banco. Sí. Entonces, pues, lo estamos haciendo a través de TikTok, a través de redes sociales. También imprimimos algunos flyers y los fuimos a entregar a poner en varias casas y estamos creciendo la comunidad poco a poco. Y dentro de esta comunidad hay algo que te quiero contar que se me había pasado. tenemos un reto que voy a enseñar a los miembros a llevar su cuenta de $100 a $10,000 y vas a decir $100 a $10,000 ¿cómo? Pero pues, con las criptomonedas, tú que las conoces sabes que es posible. Casi que si le digo dónde va la fila para formarme. Pero te voy a dar la estrategia, la educación que necesitas para hacerlo y entre tú y yo les voy a dar también las indicaciones de que compre esta moneda aquí y venda aquí, tal cual. Porque ya tenemos una estrategia comprobada. La última vez para poder hacer esto me tomó aproximadamente tres meses en hacerlo, pero fue aprovechando la volatilidad que hubo a principio de año en marzo que llegamos al all time high. Pero es posible, es cuestión de tiempo, es cuestión de dedicarse a eso, es educarse y es echarle ganas. Oye, y aquí nada más para que también los makers que nos están escuchando y ya se están entusiasmando, tú dices me vas a cobrar hasta que yo gane. Así es. Y es un porcentaje. Solo del sistema. O sea, el sistema solo te cobro de las utilidades generadas. Exacto. Obviamente la comunidad tiene un costo mensual que es para hacer que el joven pues tenga un gasto, que se tenga que tener el commitment para estar parte de atender las juntas, ir a las llamadas, aprender el material. Este, que es, la verdad es muy económico, o sea, son mil pesos mensuales, 250 pesos a la semana para llenarte de información de cripto y queda en ti tomar acción o no tomar acción. Te ofrezco la membresía y luego tengo el sistema, que del sistema es gratis usarlo, pero yo nada más te cobro en base a las utilidades generadas. Sí. Y yo nunca, nunca, nunca tengo acceso a tu dinero que lo hace 100% seguro, o sea, está un sistema especializado en esto operando por ti y nadie tiene el acceso a tu dinero. Nada más vas a verlo completamente cómo funciona. Y ahorita terminando el podcast, pues te quiero enseñar en mi teléfono que vas la cantidad de notificaciones y tal vez podemos hacer un edit de poner cómo se ve parte del sistema, porque es algo impresionante, te vuelves loco y la seguridad que tiene detrás de no entregarle tu capital a nadie lo hace aún más seguro. Yo te puse 10 mil pesos y yo estoy yéndome a... Tú y yo nos conectamos ahorita, tú traes tu compu, abrimos una cuenta en Bybit, porque esto se me fue a platicarte, mi sistema, yo estoy asociado con los exchanges más grandes del mundo, con Bybit y con Binance. Eso también te iba a preguntar, porque si yo no toco la plata, entonces ¿con quién estás asociado de que si tenga ese sistema? Tengo un partnership de los exchanges más grandes del mundo que es Binance y con Bybit para poder conectar mi sistema con sus exchanges a través de las APIs y pues lo empecé a conectar yo solito, pero necesitaba más llamadas que me tuve que contactar con ellos, mandarles comprobantes de mi sistema, que vieran qué es mi sistema y que vieran que puedo ser un asset para ellos y pues me probaron todo mi sistema, me le dieron la integración que necesitaba, ahora estoy teniendo más de 125 llamadas por segundo de mi sistema Bybit, entonces pues eso lo hace todavía más poderoso, el dinero está más seguro, más seguro también, entonces pues tengo una asociación con los exchanges más grandes que me permite operar mi sistema de manera más rápida y de manera más segura porque estoy, pues estoy con los mejores operando lo mejor, entonces lo hace muy muy atractivo y muy interesante porque no te estoy pidiendo que metas tu dinero o manda tu dinero a esta billetera y te vas a empezar a tener retornos, así no funciona, tú lo tienes en tu teléfono, en tu cuenta y lo dejas operar solito por ti y lo que está pasando es esto, te voy a tratar de dar un ejemplo, imagínate que cada bot que tú abres es una vending machine y tú agarras esa vending machine y la pones en el lugar más transitario, pones en una oficina que tiene 25 mil personas y la pones en el mero medio, pues gente la va a estar usando constantemente y pues de centavito en centavito en centavito se va a ir acabando, se va a vaciar, ¿qué es lo que pasa? Yo abro un bot y lleno el bot con la moneda, o sea lleno, le meto dinero y él solito lo tiene distribuido en cómo lo va a usar dependiendo la situación del mercado que es donde entra el machine learning y pues empieza a operar, empieza a operar y de repente puede que baje el valor pero pues la vending machine sigue ahí, sigue toda la misma cantidad de producto y vuelve a subir y se acaba de vender toda la vending machine y tengo ese dinero y abro otra y luego de los dos que me están generando esta puedo abrir otra o puedo empezar a vivir de lo que me está generando esta vending machine dependiendo los capitales que le metas pero es todo en automático te conectas y solo estamos trabajando con las top 100 monedas que hay en las criptomonedas o sea que es 100% con utilidad que van a salir adelante que en este bull market van a ser lo mejor que pueden hacer y pues estamos trabajando con eso que nos da aún más seguridad de que no vayamos a tener algún caso horrible como el que pasó con Luna en su momento no sé si oíste de ese no platícame un poquito Terra Luna fue una moneda que tenía bueno Terra era el proyecto y tenían dos tenían una stablecoin y una criptomoneda y para mantener el valor de la stablecoin vendían de la criptomoneda pero tuvieron unas fallas en el smart contract y ese proyecto generó millones de dólares para muchísimas personas y también no es conocido porque no se hablan de las criptomonedas todavía pero yo estoy seguro que es una de las pérdidas más grandes que hay en la historia del mundo y esto pasó como un 9 de mayo que la criptomoneda de estar en 118 dólares se bajó a 9 centavos pero era detrás por el el equipo que tenía detrás no era un equipo que estaba completamente dox que significa que están abiertos al público que están hablando que tenían un roadmap que te estaban enseñando y eso que esa criptomoneda se cayera por completo entonces estamos manteniéndonos al margen de proyectos así al margen de meme coins de proyectos que pueden que no tengan utilidad que tengan valor pues para poder tener un crecimiento constante y estar asegurándonos que nuestro capital siempre esté funcionando sí pero también te has de tener alguien o tú mismo que si ve que nace una moneda o sea en Japón bastante fuerte empiezas a monitorearlo a ver si vale la pena meterlo a portafolio ¿no? este aquí se va a poner es que tengo más historias entonces durante este tiempo que estuve aprendiendo me voy a regresar bastante aprendiendo las criptomonedas así metido en Tik Tok me salió un video de un señor que decía aprende cómo conseguir las criptomonedas antes de que salgan al mercado general al público general y lo que decía era aprende cómo conseguirlas antes de que lleguen a los major exchanges cómo conseguir una criptomoneda antes de que llegue a Binance cómo comprarlas en preventa y yo dije ahí está el dinero o sea si aprendo cómo identificar estas monedas estos proyectos va a cambiar mi vida por completo me metí con este cuate de Canadá también de hecho me metí a aprender de lleno y empezar a identificar proyectos un canadiense blanco transparente compadre pero me fui me puse a aprender con él o sea todavía de repente me meto a llamadas para seguir aprendiendo cosas nuevas distintas estrategias que vayan conociendo y es un mundo completamente distinto y ese es el mundo que se llama DeFi que es el mundo completamente descentralizado porque ¿qué es la diferencia entre descentralizado y centralizado? centralizado como Bybit y Binance te metes haces una cuenta y lo primero que te piden es un KYC saber quién es el usuario quién es el dueño de la cuenta te tomas una foto subes tu INO tu pasaporte y pues ya te tienen identificado más o menos DeFi o descentralizado no te piden nada tú agarras y agarras Metamask creas una wallet y ya te conocen por tu wallet y ¿de dónde es la wallet? ¿quién sabe? este pues en ese mundo empecé a descubrir todo el potencial que hay detrás y empecé a aprender y aprender y aprender y agregar de estas monedas a mi portafolio y ponle tú que agregaba una que valía un centavo este en marzo y para mayo ya valía 30 centavos o sea eran retornos otra cosa y pues la que más me llamó la atención fue una que compré en 5 centavos y la listaron en Bybit en 1 dólar 10 cuando todas las millones de personas que están en Bybit empezaron a comprar yo vendí yo ya no quiero saber nada de este proyecto entonces hay muchísimo detrás para poder generar ingresos de esto de hecho yo estuve en una comunidad donde más aprendí una comunidad australiana y pues me tocaba meterme de repente a llamadas a las 3 de la mañana por el cambio de horarios y en esa comunidad destaque por por la competencia que tenían de trading pues empezaron a ver el niño de 19 años que traía unos retornos que si te los digo no me los crees pero estaba haciendo el 120% o sea dándole el flip a mi cuenta cada dos meses tradeando con futuros que tiene muchísimos riesgos que fue lo que me surgió a crear mi sistema pero regresándome ahí pues al mentor al líder de esta comunidad le platiqué lo que estaba aprendiendo de DeFi de conseguir las monedas antes de que salgan en los exchanges se enamoró me dijo enséñame y yo pues no te voy a enseñar así gratis así gratis acabé dando un curso dentro de esta comunidad en Australia por 5 mil dólares o sea cada persona que entrara a aprender de DeFi conmigo le costaba 5 mil dólares acabé dándole clases a señores de 70 años 50 años teniendo solo 20 años entonces el conocimiento que traigo pues está cañón o sea lo he demostrado las personas las promesas que se le hizo a esas personas entrando al curso fue terminando el curso vas a poder tener o sea sacar lo que le invertiste al curso las personas hicieron promedio entre un 500% de lo que invirtieron en el curso para poder o sea después de lo que les aprendieron y de las monedas que les sigo enseñando o sea todavía tengo contacto con los miembros de ellos y de repente tengo llamadas y les paso nuevos proyectos nuevas monedas pero son modelos distintos o sea hay que tener en cuenta que dentro de las criptomonedas no todo es comprar y holdear y dejarlo ahí hay que tener distintas wallets distintos exchanges para operar de distintas maneras y poder generar distintos ingresos o sea tengo yo mi wallet descentralizada en Metamask opero con mi sistema en Bybit tradeo en Binance y holdeo en un ledger entonces estar diversificado pero si yo entro a tu curso tú me pones esos escenarios y yo tomo la decisión en donde es donde me la quiero donde le quiero apostar o tú me dices como a veces los bancos el fondo de inversión va a ir a esto le entras o no y tú ya no decides nada más que poner la plata no este conmigo yo te voy a dar todo todo lo que o sea todo lo que puedes hacer dentro de las criptomonedas para sacarles provecho y te voy a dar la guía estructural del manual es paso este con este para hacer esto o este con este para hacer esto y te lo voy a dar y tú vas a tomar la decisión de qué es lo que más te interesa a ti qué es lo que más te conviene a ti y yo voy a estar ahí para acompañarte y guiarte todo el tiempo del camino o sea si tú nada más quieres conectarte al sistema y no quieres aprender y dejar lo que funcione por ti perfecto te ayudo a conectar el sistema y al final de cada mes yo te busco de que oye generaste esto me des esto o quieres armar un portafolio de spot incluyendo bitcoin ethereum y metiéndole monedas de distintos nichos que hay en el mercado de las criptomonedas va lo armamos tengo la guía para cómo hacerlo te quieres meter a hacer staking de las criptomonedas también lo podemos hacer ok pero te voy a dar todo el caparazón de lo que hay y cómo hacerlo para que ya tú decidas qué es lo que a ti te llama la atención hacer ¿por qué este tipo de los fondos alto riesgo bajo riesgo y así también existe esa? este pues son modelos o sea porque es a lo que voy tradeando con apalancamiento tradeando en futuros que se llama tradeando derivados es máximo riesgo o sea hay millones de liquidaciones todos los días hay una aplicación o una página que se llama coinglass coinglass.com creo que es y te muestra todas las liquidaciones por moneda o todo el mercado cripto que hay semanalmente o diario y es impresionante porque esta es la manera rápida de generar dinero en cripto que son retornos rápidos porque usas el apalancamiento que el mismo exchange te presta dinero o sea puedes sacar 5 a 1 3 a 1 o hasta 10 a 1 en estos tipos de trades pero es más irresgoso puedes liquidar tu cuenta y perderlo todo así o sea yo ya viví eso ya lo sufrí ya pasé horas sin dormir viendo el mercado de que no baje o haciendo la labilita que sube para que no me liquide pero es es estresante pero puede ser dinero rápido y pues de eso surge crear distintas estrategias probar distintas cosas y de ahí nace mi sistema que para poderle estar depositando constantemente y que mi dinero esté trabajando por mí porque si tengo prisa de generar dinero pero no sé que no lo voy a conseguir de un día para otro sé que tengo que dedicarle horas a todo pero a ver Santiago que pasa he estado pensando en una de mis hijas nos metemos mi hija y yo a tu curso y metemos la plata y estamos y llega el un mos y compra tu sistema y nos dices adiós y que te vaya bien nosotros que hacemos pues mira cuando llegue el mosca comprármelo va a ser otro tema pero no este sistema es 100% hecho in house tú te vas a las Bahamas y nosotros nos quedamos es que yo necesito mantener el sistema porque mi objetivo es tenerlo funcionando o sea yo lo que yo quiero Santiago lo que Santiago quiere es trabajar partírsela los siguientes 10 años de su vida generar y luego poder tener mi sistema funcionando para mí que me genere mis ingresos pasivos y yo poderme dedicar a inventar a ver que invento a ver que cosa nueva y eso este sistema no es solo para mí o sea fue pensado también en mis hermanas o sea cuando mis papás porque mi papá siempre dice que van a hacer con lo que yo les deje que van a hacer con lo que yo les deje no pues aquí tienes o sea esto es una manera de no acabarnos lo que nos dejaste que esté constantemente creciendo y generando más si no que les deje una tortillería también no pues muy interesante Santiago la verdad es que es un mundo mega interesante este nos falta mucha educación si es cierto si o sea este como que seguimos lo lo de arribita no no nos metemos a los fierros a toda esa parte muchas veces porque no hay gente como tú que nos pueda enseñar la otra a veces no es tan común manejar muchas cosas este pues el blockchain y todo lo que no el aspecto de la tecnología hoy en día es muy amplio y a veces ahí nos hacemos pero muy interesante pues te deseo mucho éxito Santiago la verdad es que este déjame platicar acá con mi hija y te buscamos yo creo que lo que tenemos que hacer es que platiques con tu hija decidan conectarse al sistema y nos volvemos a ver en unos meses para que nos enseñes como va tu cuenta si si nos vamos a ver este fin de semana viene de Canadá y que digo que siempre ha sido una entusiasta de ese tema le voy a platicar y a ver que hacemos perfecto pues muchas gracias Santiago muchas gracias a ti por recibirme y gracias a ustedes gracias hasta luego makers muchas gracias